Buenos días chicas y chicos, chicas y chicos buenos días, ya amaneció acá, fíjense que bueno no amaneció, pues ya se supone que debería haber amanecido, pues ya son las seis y media, ya ahorita dejé a Janine, ahora es hora de ir a levantar los polluelos y hacerles de lonche, pero ya, es lo que voy a hacer, creo que lo único que va a llevar lonche es a mí, porque le dije que si quería espagueti y me dijo que sí. Y las demás me dijeron que no, no, ellas no les gusta el espagueti rojo, les encanta el blanco, ese sí se lo devoran, pero el blanco no le gusta a Sammy, pero el rojo sí, entonces dijo, oh mamá, sí, puedes darme eso para lonche, entonces se lo voy a poner de lonche, pero las niñas no, porque ellas no lo saben. Ya miren, Karencita ya lista, preparándose aquí para ya sacarle lo que les voy a dar de lonche a estos niños, porque ya, miren aquí está el espagueti, que le voy a estar dando a los niños, voy a darles, es que tengo ensalada. Ay, ají, ají, ají. Llevan de ver qué. Que le voy a dar jamoncito. All right. ¿Qué más? Sí, snack. Ay, hue, frutita. Ay, bueno, miren, 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 miren les los noches. ¡Gracias! 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 Vale la pena porque ya se lo van a comer suavecito a la hora de lunch para cambiarle del pan de sándwich para que esté bien saturado de mantequilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vine a poner gasolina. ¡Ay, Dios mío! déjenme chequear la llanta de una vez... Siento que está baja No No está baja No se me dice que es un sensor A mí no está que digamos Esta está más dura Esta está poquillo Pero así no que digamos Tanto Pero sí, sí está algo Vámonos Llegamos a la casa Vámonos Karencita A la jornada que te espera del día Aquí me voy a resbalar un día Voy a venir a echarle sal Aunque ese no Es que ese pedazo de allá es lo que creo le toca a mi Vecino, pero yo le voy a echar la sal Porque la que se va a caer soy yo, no él Ay, qué Qué risa ahora sí me va a dar Sí, yo me caigo En serio Sí, me daría muchísima risa Sí me caigo ¿Qué creen? Ya empecé a hacer las calcetas Yay, pero no hay muchos nones Por eso digo ¿Por qué batallo tanto? Porque pues casi todas estas son nones O sea, no hay pares Entonces eso quiere decir ¿Y a poco todas estas les voy a tirar? Ay no Ahí voy a tener que encontrar unos cuantos Cuantos por el menino Allá Tres encontré Más los que se llevaron Uno de los niños Y Acá los que hice acá Pero todos los días me verán aquí Haciendo pares en las mañanas Aquí me tienen a las cinco A las cinco y media de la mañana Haciendo pares Y rápido Y luego ya voy y hago otra cosa Pero no termino Y luego digo Ok, ya no acabé Los hago mañana Y así me los llevo Pero yo creo que hoy que es viernes Después del karate Vengo y lo hago Que sea mi terapia Así miren Tranquila Voy a ver mi teléfono Porque pues no la tele No hay tele Pero mi teléfono Y ven Tranquilita ¿Verdad? Así que Chicas Vamos a tomarnos La cosita de café Porque ya Miren Ay Ahorita como no tengo ya Este tiempo Una cosita rapidito Estoy a punto de cambiarme Así es que Voy a tomarme mi cafecito Muy buenos días a todas ustedes Espero que tengan un día súper productivo Hoy es viernes Y que tengan también un día feliz Que tengan un día relajado Que tengan un día productivo Pero relajado Porque hay esos días Que a veces son productivos Y súper estresantes Y hay otros que están productivos Pero que te la llevas Bien a gusto Tal vez sea Limpiando tu casa Y pues tranquila Con música Bueno yo pongo como Yo pongo a mí Por ejemplo A mí me gusta Poner mucho a Juan Gabriel Cuando limpio A Ana Gabriel Pongo a Rocío Durcal Siempre O sea Y de esa manera Siento que soy productiva Pero al mismo tiempo Me relajo No sé si me explique Pero sí chicas Bueno Déjenme tomarme la tacita Y ahorita la sigo Mis chicas hermosas Mis chicas y chicos ¿Cómo están? Karen ya aquí Miren Ya va con los polluelos Ya los recogió de la escuela Y hoy les toca Comer en la calle Uhhh Lala Sí Porque les toca comer Chick-fil-A Hoy querían comer en la calle Y pues los llevó A que se coman algo Y su preferencia Siempre es el Chick-fil-A Yo no Yo no Porque yo ya comí En la casa Comí un arroz Y comí Un pollito empanizado Así es que yo no tengo Estoy llena Estoy llena 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 Les cuento que Sigo con el ayuno Comencé Ya tengo que Tres días seguidos Que lo he estado siguiendo Al pie del caño De la letra pues He estado haciendo ejercicio Ya porque Dos Dos, tres días Yeah So Y bueno ahí vamos Definitivamente Pues estamos empezando De nuevo Pero con el pie derecho Con muchas ganas Entusiasmo Les comento que he dejado De tomar la proteína No por gusto Créanme Simplemente Que Esa de chocolate Nomás No me puede entrar Ya O sea ya Ya tengo casi como La mitad del bote Y no 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 me la puedo No No puedo Pero o sea Se me hace feo tirarla Y a la misma vez Digo Ay no quiero comprar otra Como que siento que O sea Estaría tirando Sesenta y pico Que me costó Sí me costó Creo que sí No me aportes Estuvo Estuvo aleado del precio Entonces digo Tengo que encontrarle El amor a la proteína A ver No Nomás no me entra También les quería Comentar que me escribieron Por Instagram Una bella Les voy a poner su nombre Aquí Por aquí En el Aquí Por aquí Por aquí Para que lo vean Y ella me comentó Que ella Perdió 30 libras Con el ayuno intermitente Oh my goodness Dice Karen Muchísimas gracias Me inspiraste Y mira que yo Baje 30 libras Wow Me quedé Wow Qué felicidad Qué felicidad Que alguien Aunque sea una persona Para mí eso Muchísimo Que haya podido Bajar 30 libras No qué bonito Qué bonito Sentí muy bonito Me hizo el día hoy Me hizo el día hoy Hay cosas que me dicen Que me ponen muy muy contenta Ayer una hermosa suscriptora También me escribió Diciendo que Que le dijeron Que el doctor Le chequeó sus análisis Y le dijo que sí Que ya puede estar Comenzando a A tratar de tener otro bebé Y está muy contenta Y me dio mucho gusto Son noticias que ustedes No lo van a creer Pero de verdad Me dan muchísimo gusto Porque yo celebro La felicidad ajena La verdad que sí Me da mucho gusto Es como Como que mi corazón Se pone calientito Como que le You know No sé De verdad En serio Como que No sé cómo explicarles La felicidad ajena Que a mí me dan No sé cómo O sea Es una sonrisa Así como que me De repente Estoy leyendo Y me sale Y Qué felicidad Mis chicas hermosas Vine a la tienda Porque estaba viendo Si había cosas Como de decoración Para Este Valentine's Day El Día del Amor y la Amistad Y estaba viendo Si Había cosas Para la primavera Ok Pero me pongo Un timer O sea Es mi trabajo Ustedes saben Mi trabajo Y lo disfruto Aparte pues Llena de mi trabajo Entonces Me meto a la tienda Antes de entrar Digo Tienes tanto tiempo Para hacer lo que tienes que hacer Y ya O sea También no me queden Ahí todo 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 el rato Veo más o menos Lo que se me hace Como bonito Y ya se los pongo En el otro canal Mi canal De Karen Mendoza Con su estilo Porque ahí pues Les pongo todo eso You know Así es que Vayan para allá Chicas Les recomiendo Que vayan Por favor Chicas y chicos A mi otro canal Se llama Karen Mendoza Con su estilo Y ahí les traigo Nada más y nada menos Que Como lo que esté Ahorita saliendo Las tiendas En tendencia Les voy a hacer un video También mis preciosas De Que es lo que va a estar En tendencia 2022 En referente A la decoración Y Y ahí les voy a estar Pasando mi opinión Y todo eso Es importante No es importante Pero es bueno saberlo Es bueno saber Que está en tendencia Y que no Que va para afuera Y que se va a quedar Hoy me di un treat Para tomarme Mi Mi latte Y si quieren saber Que es lo que tomo El café que yo pido aquí Es un Venti Ice Brown Sugar Shaken Espresso No sé si gustan Hacerle Un screenshot Por ahí No sé si se va a ver Porque A ver Ya So Es mi favorito Porque tiene leche de avena Tiene azúcar morena Y es un espresso Está delicioso Yo lo pido con poco hielo Porque ahorita está frío Ya en el verano Si le digo Pónganle todo el hielo Que quieran Pero ahorita no Bueno Tengo que apresurarme Porque Ya ven que les fui a comprar A los polluelos Pollo Les fui a comprar A los polluelos El Chick-fil-A Y ahorita Mi destino es La casa So vine a chambear Y ahorita ya me voy Con mis criaturas No compré nada Nada Yo necesitaba De lo que estaba aquí Pero si Me estoy dando cuenta Pues de las tendencias De lo que está por venir Todo eso Y ay chicas Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Por eso salgo Para ver Qué onda Así es que No se pierdan allá Ya saben Que les voy a estar Subiendo videitos Que es lo que más me gusta Estar haciendo eso Hoy espero De todo corazón Poder Editar video Porque Como es viernes Luego me la creo Y Me deschongo Y no hago mi trabajo Pero es mejor que lo haga Para que si mañana Tengan el El día libre Pues El día libre Después de El taekwondo Los traje A que La patada Eso Otra 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 A ver Samuel A ver Samuel Dale Go He can do this too He can do this Ready Yeah Higher Higher He can do it Like definitely More professional I know I can have to Good job Good job Where you're in the air I know Really Yeah Yeah I know They still come Okay I join I join To take Espérenme que los traje A A comprar donas Ahora sí Ahora agárrenle la puerta Eso Eso Mijo You're very welcome Sir Go ahead Van a querer ¿Quieren nieve o quieren las donas? ¿Quieres nieve? ¿Quieres nieve o quieres um? We're gonna find some Right way Ya le ando picando Some Corre Vente Wait mom I'm gonna get one of these No vas a Okay Andale Agarra las Que quieres Que quieres Y lo bueno hoy es que Hanín me tenía la casa limpia Gracias Gracias Hanenei Súper limpia Pues no la dejé puerca Puerca Pero no estaba limpia Pero ustedes ya saben Como Titen su uniforme Y échame la ropa así ¿Qué quieres? Lucky Samuel Samuel Méteme ese aspirador en el cloche Oh se está cargando Olvida Olvida Olvídalo Olvídalo Olvida Forget it Olvídalo Está cargando Come on Lucky What the hell Lucky Me dejó limpia la casa No puedo creer Chicas Porque dije ahorita Voy a llegar a la friega En familia con la friega Pero no Pero bueno que no Welcome to the family Mariga Okay mijo Quiero que te quites el uniforme Porque lo voy a lagar Para el tren Listo el lunes Pónmelo En la ropa sucia No me la van a creer De veras Okay hijo No me la van a creer Pero hay veces Que ya cuando me voy a acostar ¿Verdad? Vengo Y apago las luces Apago todas estas Y prendo esta ¿Verdad? No, no, no No, no No, no No, no No, no So así Y luego ya cuando me voy Aquí está apagado Y digo Y las lámparas Y digo Ay son del mentiras Chicas So así me pasa Y este Y digo yo misma Karen Son del mentiras No son No son velas de verdad Pero bueno En fin Editaré No editaré Tarará Si Tengo que trabajar No mi amor Realmente Estoy muy caliente Oye ¿Vamos a abrir? I know A veces cuando vas a ir Con las manos Entonces Es aún más caliente Si Ahorita me dio Casi un ataque Que Le abro la puerta A Sammy Y que veo metido Hasta dentro Del sillón Su gorra Que le cubre Como bufanda Y los oídos Good job Y le digo Samuel ¿Cuántos días tienes Que no encuentras Tu gorra? Y yo estaba Esperando conmigo Y dije Ay no más Y dice Como tres días Le digo Por tres días No te has puesto La gorra Y ha salido Al recreo Dime que no ha salido Al recreo Dice Oh sí Sí nos ha sacado Al recreo Casi me da Un infarto Porque no O sea Siempre le digo La gorra Pero me dice La traigo En la mochila O me dice Oye la traigo En la bolsa Entonces yo le creo Pero él me dice Así Como para Comprar días Para ver si la encuentra So That's not good Me preocupa O sea no me gusta Que ellos no Este No se No se cubra Porque ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno Antes de que yo finalice Este vlog Quiero enviarle Un saludo De cumpleaños A El hermoso Oscar Que hoy cumple Siete añitos Muchos saludos Para ti Oscar Happy birthday Hermoso Tu mami Marisol Te quiere enviar Un feliz cumpleaños A través de aquí Su servidora Karen Te queremos mucho Un besote para ti Happy birthday Y que hoy Te la hayas pasado De lo mejor Yo sé que es ahorita Muy tarde Pero Andaba con mis chiquillos Vaya para acá En la clase y todo Pero happy birthday Oscar Yo sé que te la pasaste De lo mejor I wish you the best The best The best The best In your birthday Happy birthday to you Corazón Dreaming of you It's the best For the good You You Be